hola parceros bienvenidos a un nuevo vídeo con toda la actualidad del conjunto escarlata américa sigue su preparación de cara al segundo semestre de liga la plantilla sufrirá serias modificaciones y se ha hablado en las últimas horas de la salida del central diego erner recordemos que el capitán en el primer semestre del presente año no pudo tener continuidad por sus lesiones y decisiones técnicas pero es un jugador con experiencia y clave en la plantilla años anteriores en una zona donde américa ha mostrado graves fallas la defensiva diego erner se sumaría a las salidas oficiales hasta el momento de el kim blanco kevin ramírez iván vélez y darío bottinelli sabemos que juan camilo angulo quiere salir del club y hay interés de varios equipos pero es una novela con cada vez más capítulos y el interés de millonarios deportivo cali y el junior de barranquilla ahora se suma el león de méxico en el caso de felix micolta que estaba cedido en el club hasta diciembre de este año lo más probable es que juegue en un equipo de la liga mexicana el próximo semestre esto luego de que el club puebla dueño de sus derechos deportivos incluyera su nombre en la lista del draft mexicano por el lado de cristian martínez borja podría darse su salida al victoria de brasil pero el club escarlata sólo lo dejaría ir si el equipo brasileño compra los derechos deportivos el equipo de bahía sólo quiere al delantero en calidad de préstamo por lo que en caso de no llegar a un acuerdo el jugador seguiría por otro semestre en américa respecto a las posibles llegadas se ha confirmado jonathan pérez procedente de alianza petrolera y el regreso de jesus cabrera además ante el fichaje del portero neto volpi podría darse la salida de carlos bejarán también en las últimas horas se ha conocido el interés de américa en claudio bieler del club san martín de tucumán también suena los nombres de omar duarte de atlético huila y stefano arango que actualmente juegan emelec pero sus derechos deportivos son de alianza petrolera por la parte administrativa hoy fue la presentación oficial de ricardo el gato pérez como nuevo presidente en compañía del director deportivo jaron lozano donde mencionó que pedro felicio seguirá siendo el técnico el primer equipo de américa y anunció el fichaje del panameño joseph cox que llegará procedente del árabe unido de panamá el gato también afirmó que la meta a corto plazo es estar entre los ocho en cuanto a la pretemporada hay un partido programado contra atlético nacional en nueva jersey eeuu a mediados del mes de julio también una gira con equipos de la mls y la liga mexicana y hasta aquí el vídeo de hoy con noticias del rojo yo soy luis jiménez no olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias hasta la próxima